Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Amigas, amigos, pues en esta ocasión permítanme ustedes abordar un tema, un tema que nos atañe y desde luego nos corresponde a todas y todos el ponerlo en práctica. Y me refiero al papel fundamental que juegan los padres de familia en la vida de sus hijos. Hay que recordarlo, la familia es la célula social por excelencia. Por ello, corresponde a los padres de familia ser esos guías, ser esos generadores de un buen camino para sus hijos. A los hijos jamás pero jamás debemos de allanarles por completo todo el sendero de su vida. A los hijos no debemos brindarles todas las facilidades habidas y por haber en el trajinar de su camino. Pues, si les quitamos a nuestros hijos todas las piedras del camino, el día de mañana no van a saber qué hacer cuando se tropiecen con una piedra y nosotros como padres ya no estemos ahí para allanarles el camino. Por eso es necesario, padres de familia, enseñar, enseñar a nuestros hijos a que sepan sortear las piedras que se les atraviesen en su camino. Si los enseñamos a que sepan evadir, a que sepan rodear los obstáculos que se atraviesen en sus vidas, los estaremos predisponiendo y enseñando a que el día de mañana sean personas completamente, completamente, independientes de otros y que se puedan valer por sí mismos. Por eso, a nuestros hijos no hay que quitarles las piedras del camino, pues, el día de mañana que no estemos, no sabrán qué hacer cuando se tropiecen con las dificultades de la vida. Amigas, amigos, sean felices.